y llevamos para la casa amigos y miren así queda el lago no hay nadie somos los únicos que hemos venido a este lado miren por allá vi a alguien pero ya se fue así que somos los únicos que andamos acá explorando en la montaña es un lago precioso y sus primos vámonos así como está la vista saliendo del lago así es como se mira pero para salir de la ahorita vamos a salir del lago aquí hay otro son Acuérdense que van a venir a recogerla, son las muchachas, para regresar. ¿Me dice? De Carla. Oh, hay gente. Sí, así es como está acá el río. Aquí se hace un río, que va para abajo. Hay gente que está aquí. La gente va para encima de uno. Ajá. Sí, miren amigos. Así está. Ayer donde estábamos ahorita. Unos campamentos para ir distribuidos. Sí. Mis caminos. Es hermoso. Ahorita ya vamos de salida. ¿Qué se hace? ¿Quieres decirle aquí? Sí, cuando hay nieve. Cuando está llena de nieve. Se hace río. Aquí va. El río para abajo. Se sale de allá del lado. Y ahí. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. No. Tengo aquí. No 10. No 10. No 10. No 11. No 11. No 10. No 11. No 12. Gracias por ver el video. 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 Pero aquí está la piedra grande donde pasamos, Richard. Váyase usted por ahí, allá lo juntamos. Por allá váyase. Allá está la piedra. Y como va por otros lados, se hacen caminos por todos lados. Aquí acampan también, han acampado. ¡Suscríbete! 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 así de que así está aquí amigos nos separamos pero aquí lo podemos apuntar nuevamente y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí llevamos de salida Ya estamos saliendo del del campamento y vamos a ir el día de mañana a otro lugar así que vamos a pasar los lugares bonitos seguimos seguimos aquí y 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